¡Eh! Perdón, perdón, perdón que me mandé. Sí, sí, lo que pasa que... Perdón, te puedo molestar un segundito, me mandé... Bueno, ya me mandé. Perdón, los saludo nomás. ¿Todo bien? Qué placer. Estancia de Chile. Un hombre que conoce de Mundiales, que conoce de estas presiones, que ahora viniste a disfrutar. Sí, con la familia, sí. Y a trabajar también. Claro, a trabajar, pero ustedes son... Ustedes tienen mucha relación con Sanetti, o sea, tienen mucha relación con la Argentina. Sí, por supuesto. Claro. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? María Alveró. María. Bueno, ¿por quién se va...? Por la Argentina siempre, sí. Sí, sí, no quiero decir no, no, no. Qué grande, mamá. Bueno, pará, ustedes también, perdón, porque estoy atando cabos, son amigos de Papita, mucha relación con la... Padrino de Benicio. Padrino de Benicio. Bueno, ¿qué estará pensando el jugador en este momento? Te quiero preguntar, vos que sabés, a un día de que arranquen los jugadores argentinos. Yo creo que lo que están pensando es que es un orgullo defender la camiseta argentina. Creo que hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo para llegar a un mundial de fútbol y después hay que disfrutarlo con responsabilidad. Creo que hoy día Argentina tiene un gran equipo. Creo que Scaloni ha formado más que nada, más que un equipo, un grupo humano extraordinario. Y eso hace que, de alguna manera, el equipo llegue muy bien preparado, física, futbolísticamente y mentalmente. Aparte, tienen un plus, tienen al mejor jugador del mundo, así que eso hace que, de alguna manera, Argentina pueda tener más posibilidades. Gracias, gracias. Te dejo disfrutar. Gracias, gracias. Mucho gusto. Gracias. Mirá, mirá este Nico, perdón, y ahí vuelvo. Se que tiene algo...